Recortar, venga, recortar, y la banca y el empresario venga, vamos al mar. Estamos de huelga por los recortes que quiere imponer la empresa, quiere hacer un ERTE para los 2.600 trabajadores, aparte una rebaja salarial del 20%. Pues la postura de los otros sindicatos, de comisiones, UGT y uso, la de no a las movilizaciones, la de no hacer nada, firmar lo que la empresa plantea, de hecho, hubo un referéndum convocado por UGT, comisiones, obreras y uso, para que se decidiera si los trabajadores querían las medidas que está planteando la empresa, y los trabajadores dijeron que no, muy a pesar de la campaña que estaban haciendo este tipo de sindicatos para la connivencia con la empresa. La situación actual de los trabajadores en la empresa es preocupante, porque no solo nos está afectando a nivel económico, sino aparte por todos los ERTE que llevamos detrás, están afectando nuestro paro, estamos consumiendo ya nuestro paro, ya hay trabajadores en Madrid que ya no tienen paro, en Barcelona que ya no tienen paro, los próximos somos Murcia, que ya con el ERTE este que viene, ya empezamos a consumir paro también, nos paran de recortar, nos quedamos sin paro, y la situación es completamente precaria. Un 50 o 60% de la plantilla es familia directa del gerente de Unipor, y eso hace que la gente esté completamente coaccionada a lo que la empresa quiere. La empresa acaba de ganar dos concursos a correo, que son el de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. La Deuch Post ha cerrado ganancias este año, ha cerrado con ganancias, y la situación se vuelve para los trabajadores más precaria, cuando realmente no están perdiendo. CGT pidió una auditoría externa de las cuentas de la empresa, y la empresa no ha querido llevarla a cabo en ningún momento, y las cuentas para nosotros no están nada claras.